...antisemitas, hablan ellos de un complot judío a través del Estado de Israel para tomarse el sur de Chile. Este plan andino que planteaba Miguel Serrano hace muchos años atrás y que la verdad que ha causado mucho daño y consideramos que está muy muy mal que dos parlamentarios hagan uso de su poder para hacer este tipo de declaraciones. Y ¿sabes qué me indigna más también? El hecho que en Chile no ocurra nada. Hace un par de semanas el señor Gutiérrez, también del Partido Comunista, hizo unas declaraciones similares en relación al ministro Ginspeter, también el señor Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, y la verdad que la comunidad judía está un poco cansada. Y creemos que esto ya tiene que ir a una instancia internacional si el Estado de Chile no toma las cosas por las manos y por el toro por las astras, como se dice. A ver, veamos los datos concretos. Comenzó el incendio en las Torres del Paine en este caso y se supo que había declaraciones de algún grupo de turistas que acusaban como posible causante a un joven ciudadano israelí. El 31 de diciembre el diputado Chaim publicó un Twitter. Veamos el Twitter. Esta es la publicación que dice lo siguiente. Si esto apostaría que el turista israelí que causó el incendio en las Torres del Paine es de aquellos enviados por su Estado luego de matar niños palestinos. Es una afirmación bastante fuerte. ¿A qué se refiere él? Bueno, primero el hecho de que es mandado por el Estado de Israel. Estos muchachos son turistas. Son personas que son embajadores de Chile porque se han enamorado históricamente de este país. La verdad que este turismo partió por ahí por los años 80 y antes de entrar a la universidad ellos agarran su mochile y viajan por el mundo. Y uno de los destinos preferidos es justamente el sur de Chile, así como Machu Picchu, como México y como la India. Entonces la verdad que este tipo de cosas más que fomentar el turismo lo que van a hacer es buscar otros destinos porque tenemos que recibir a la gente en nuestro país como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. ¿Ustedes han tenido algún contacto con el diputado Chaim? ¿Él se disculpó o dio datos? ¿Argumentó el Twitter que había escrito? No, el señor Chaim desapareció después de eso. La verdad que no ha sido capaz de dar la cara a excepción de decir yo no tengo nada en contra de los judíos. Le faltó decir, es más, tengo un amigo judío, que es bastante típico de la gente que propicia ideas antisemitas. ¿Y en el caso del senador Tuma qué es lo que pasó? Bueno, en el caso del senador Tuma, él explícitamente habla de este plan andino que fue planteado en un principio por Serrano, donde se dice que los judíos a través del Estado de Israel están conquistando el sur de Chile. La verdad que tremendas las declaraciones de él en el siglo XXI, una persona elegida democráticamente, bueno, con el sistema binominal. Bueno, ya, pero aquí estamos hablando de un caso que va mucho más allá de quién causó o no causó el incendio en las torres del Paine, ¿cierto? Definitivamente. Es decir, nosotros no apoyamos en lo más mínimo lo que supuestamente realizó este muchacho Singer. Además, es importante señalar que fueron dos israelíes los que lo delataron, dos muchachos israelíes. Nosotros no, obviamente no estamos a favor, estamos tomando medidas en términos de crear eventualmente una campaña, que no hemos comunicado con la gente CONAF, para hacer una campaña con señal ética en el parque, en diferentes idiomas, para que no exista este tipo de problemas, que el idioma fue una barrera de entendimiento. ¿El Estado de Israel va a apoyar, no en la defensa, pero sí al ciudadano en caso de que tenga que haber reparaciones en el parque, como ocurrió con el caso del incendio en el 2005? Sí, por lo que tengo entendido, el Estado de Israel ya comprometió su apoyo para la recuperación de la zona de torres del Paine, independiente que este muchacho salga o no culpable después de un debido proceso. Si es que fuera culpable, el Estado de Israel ha planteado que se va a preocupar de forma especial, y lo ha dicho incluso el ministro Lieberman. Ya, ahora, la nacionalidad de quien haya causado este incendio viene a ser solamente un dato de la causa, probablemente en este caso. Volviendo a los problemas que ustedes, como comunidad judía, sienten que han sentido en el último año. ¿Qué significa tomar el toro por las astas? Es decir, yo siento que el Estado de Chile definitivamente tiene que tomar medidas al respecto. Hoy día hay una ley antidiscriminación que fue votada en el Senado, está detenida en la Cámara de Diputados, y esperamos que pase, tiene que ir a comisión mixta probablemente, porque hay que modificar ciertas cosas. Hay una ley de incitación al odio que tampoco está promulgada, y no puede ser. No puede ser que en un país que mira el siglo XXI, un país que está en el OCDE, tenga todavía esta falencia. El hecho de no tener una ley antidiscriminación como corresponde. Y estos son casos importantes, y nosotros creemos que hay que llevarlo a las Cortes Internacionales de Derecho Humano, puesto que aquí no se han tomado las cosas con la seriedad que corresponde. Es decir, tuvimos al presidente del Colegio de Profesores, hablando en contra de los judíos, del señor Hinsperter por su calidad judío, y tuvimos también al diputado Gutiérrez del Partido Comunista haciendo lo mismo. Y hoy día el señor Chahín y el señor Tuma, que históricamente son antisemitas ellos. Es decir, a mí yo he ido varias veces al Senado a la Cámara de Diputados y nunca me han saludado. Bueno, muchas gracias por venir a Expres Matinal, Chay.